Y vuelve otra vez Y con esta música saludamos a todos los grandes amigos Que se encuentran en Valle Verde, Tijuana, Baja California Especial para el amigo Ricardo López Guzmán Y sigan echando las botellas frío Y saludamos a la gente de Río Frijol Especialmente para la familia Guzmán Y ánimo raza ¡Eso! Especialmente para la familia Guzmán Ahora le toca a Lázaro ¡Eso! Y ahí te va, compa, Benito Ascense nada, compa Y con este sonido Vamos bailando En todo el estado de California Correa Que una única copa Feliciano Rodríguez Sufres por lo que quieres, chaparrita ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!